Agradecemos a Constanza Vendari como primavera, a Ico Camoto como fauna y a Luna Ochoa como plora. Mateo Palovino como niño Estefan y Juliana Orengani como niña melética. Mateo Palovino como Peter Pan, Isabella Montes como Benicuilte, y Ana Paula Ramírez como Tinkerbell. Renata La Madrid como Hermanastra y Fernanda González como Cenicienta. Luisa Mercado como La Madrastra Malvada y María José Romero como Cancanieres. Ana Paula Jiménez como La Reina Roja y Bárbara García como Alice. Natalia González como Mérida y Cruz y Zatarán como Tiana. Mateo Córdoba como Diabal. Lorenza Machán como Úrsula y Sofía Enriquez como Ariel. Santiago Palovino como Princess Encantador y Jimena Gutiérrez como Rapunzel. Y Carolina Romero como Aurora y Regina Gerard como Maléfica. Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío. Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío. Déjame robar tu corazón, déjame robar tu corazón, préstale tus alas al amor. Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío. Llévame tu vida, hace espacio en tu sonrisa. Hola, buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Quiero decirles, quiero presentarles a Dani Gens, que fue la encargada de las coreografías. Que por favor pasen. Dani. Quiero agradecerles a todos los niños por haber participado en esta obra Maléfica y Felices por Siempre. Tú no habrá beneficio de la Casa Hogar en Cielo para un Ángel. Los niños lamentablemente por el clima y esto de la lluvia no pudieron traerlos. Pero vamos a donarles aproximadamente a menos de 2.500, 3.000 pesos. Gracias a ustedes por haber venido para donárselos y que puedan seguirlos ayudando. Quiero agradecerles nuevamente a los niños que subirse a un escenario no es fácil. Gracias a ustedes papás por haber venido. Yo sé el trabajo que es llevarlos a los ensayos y estarlos llevando y los vestuarios y todo ese rollo. Pero bueno, fue para una bonita causa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.